Oración a San Charbel para enfermedades incurables. Bendito San Charbel, acudo a ti en busca de tu poderosa intercesión ante nuestro amado Dios para pedir por la sanación de enfermedades incurables que aquejan mi cuerpo, mente y alma. Confío en tu poder de mediación, ya que estás en cercanía con nuestro Señor y te ha otorgado el gran don de traer sus milagros a esta tierra. Amado Santo, patrono de los que sufren en cuerpo y alma, en ese momento de fragilidad y dolor me postro ante ti, buscando consuelo, esperanza y tu mano sanadora que desciende desde los cielos a posarse sobre mí para restaurar todo mi ser. Y otorgarme la tan deseada sanación. Tu vida fue un testimonio de amor y fe inquebrantable. Eres un ejemplo de fortaleza en la adversidad y de total entrega a la voluntad divina. Siendo esto un claro ejemplo de que Dios siempre estuvo y está contigo y te eligió para demostrar su omnipotencia, pues ahora que estás en la patria celestial con él, haz llegar tus dones a mi vida. San Charbel, conoces la realidad de esta enfermedad que para la medicina tradicional es incurable y tienes la sabiduría para extirparla de mi ser. Tú has experimentado en tu propia vida el sufrimiento y el dolor. Has encontrado en la unión con Dios la fuerza para sobrellevarlos. Otórgame la dicha de seguir tus pasos y poder trascender esto que hoy me sucede. Te ruego, bendito San Charbel, con humildad y confianza, que intercedas ante mi amado Padre Celestial por mi sanación. Deja mi súplica ante el trono de la gracia divina para que descienda sobre mí la curación que tanto necesito. Sé que no existen límites para el poder de Dios y en ti, San Charbel, veo un ejemplo vivo de esa verdad. Tu cuerpo incorrupto, la infinitud de milagros que obras día a día, que demuestran que escuchas a quien con fe te implora. Por eso, te pido que intercedas por mí ante el Altísimo, para que Él extienda su mano misericordiosa, restaurando mi cuerpo físico, estabilizando mi mente y entrando a lo más profundo de mi alma para curar cualquier herida que ha permitido que se manifieste en mi organismo como una enfermedad. Bendito San Charbel, confío en tu infinita bondad, en tu amor incondicional. Sé que escuchas esta oración a tu nombre para sanar enfermedades incurables para el hombre, mas para Dios no hay imposibles. Que mi fe en el Padre se fortalezca y que encuentre consuelo y esperanza en medio de mis pruebas. Te ruego que me ayudes a aceptar la voluntad divina y a confiar plenamente en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, incluso en medio del sufrimiento y de la enfermedad. Otórgame la gracia de la paciencia y la perseverancia en mi camino hacia la sanación. Ayúdame a llevar esta carga con fortaleza y valentía, confiando en que Dios tiene el poder de obrar milagros en mi vida que vendrán a través de tus santas manos. Dame la sabiduría para comprender que la sanación puede manifestarse de diferentes maneras y que incluso, si no se manifiesta en la forma que espero, seguiré confiando en el amor y la providencia divina. Déjame permanecer en esta verdad, aunque el desánimo y la tristeza golpeen a mi puerta. Bendito patrono de los que sufren, te encomiendo mi cuerpo y mi alma. Nada soy sin la divina gracia de nuestro Padre. Todo a Él le debo y todo esto soy por Él. Que jamás me olvide de su eterno infinito amor y de tu ayuda incondicional en cada momento de mi vida, buenos y malos. Amado Santo, sé que intercederás ante Dios para que restaure mi salud y me conceda la gracia de vivir una vida plena y colmada de sus bendiciones. Ayúdame a encontrar consuelo y paz en medio de mis tribulaciones y a mantener viva la esperanza de que, a través de la oración y la fe, la sanación llegará a mi vida. Sé que mi camino puede estar lleno de obstáculos y desafíos, pero confío en que con tu ayuda, protección y la gracia de Dios podré superar cualquier dificultad. San Charbel, acompáñame en este viaje. Que siempre en mi interior perdure el contentamiento y la gratitud. Dame fuerzas para enfrentar los días más oscuros y sosténme en la fe cuando me sienta desanimado. Honorable San Charbel, te agradezco por tu amor y tu intercesión constante. Sé que estás presente en mi vida y que, a través de tu poderoso ejemplo, puedo encontrar la fuerza y la esperanza que necesito. Continúe intercediendo por mí ante nuestro amado Padre Celestial para que pueda experimentar la sanación que tanto anhelo y glorificar su nombre a través de mi testimonio. Me encomiendo mis súplicas a tu poderosa intercesión, confiando en que esta oración llegará a los oídos amorosos de Dios y que su gracia me sostendrá en mi búsqueda de sanación. Que mi vida sea un testimonio de fe, esperanza y gratitud por el poder transformador del amor divino. Amén. Amén.